Y es un... te gustaría estar en la situación donde Dios mismo te dice, eres pastor de una iglesia exitosa, tu vela se apagará porque lo haces a tu manera, no lo haces a mi manera. Tienes una opción, continuar haciéndolo a tu manera y decir, pero yo he logrado mucho. Y luego, ¿qué crees? No sólo tu vela se apagará. Todo lo que has logrado que tú crees que es maravilloso, se quemará con fuego y no contará para la eternidad. ¿Y qué cambio ocurrió como resultado de esa visión? Lo que hice después fue plantar iglesias, porque, por supuesto, los pastores plantan iglesias. Es lo tuyo. Es lo que haces, ¿cierto? Sí. Y tenemos escuelas bíblicas, abrimos escuelas, tenemos escuelas en todo el mundo, producimos pastores y líderes, así que pusimos una iglesia ahí. Y oigo ahora, ¿qué dice Dios ahora? Y comienzo a decir, Dios, ¿qué? Y, por cierto, lo que él describió fue antes de tener esa visión. Y ahora tiene esta iglesia y está en Filadelfia, sobrenaturalmente es suya. Pero, ¿en qué te equivocaste? Me equivoqué al poner una iglesia ahí, porque Dios nunca dijo... Pero es lo que haces, fundas iglesias. Ese es el problema. Y las personas hacen cosas porque creen que es lo que hacen, en vez de oír a Dios y hacer lo que Él dice que hagas. Y, como resultado, hacemos cosas basadas en un sentido sistemático de obligación o responsabilidad o actividad en otras personas, porque tenemos una gran cantidad de personas viniendo a nuestra locación en Delaware. ¿Tiene sentido poner una iglesia en Baltimore, una en Filadelfia, y alcanzar a las personas que van ahí? Pero ahora no quieres que tu vela se apague. No quieres que se queme con fuego. ¿Qué haces? Estás atorado. Tienes una iglesia funcionando. Le pedí al pastor que estaba de encargado en la iglesia. Le dije, mira, ¿te habla Dios hoy sobre esta iglesia? Le dije, olvida lo que te pedí hacer. Olvida lo que has hecho por dos años aquí. ¿Hoy te habla Dios sobre esta iglesia? Él dijo, no. Dije, cerraremos y venderé el edificio. ¿Cómo pudiste hacer eso? Había personas asistiendo ahí. ¿Cómo la cerraste? ¿Sabes, Sid? Si cada pastor hiciera exactamente lo que Dios dice, llegaríamos más lejos. Allí afuera, y habría más efectividad en el reino de Dios. Mucha más efectividad. En cuanto decimos, vende... ¿Qué hiciste eso? ¿Pero qué hiciste? ¿Qué hiciste? ¿Qué pasó con el edificio? Se obtuvieron un millón ochocientos cincuenta mil dólares. Salimos con una ganancia de millón y medio de dólares. Pagamos todas las deudas. No tenemos más deudas en el ministerio. Todo el peso se evaporó. Y ahora hacemos todo sin deudas o impedimentos en absoluto. Bueno, ¿sabes qué es lo más emocionante? Él sobrenaturalmente enseña a las personas cómo oír la voz de Dios. Lo hizo en su propia iglesia. Las personas en su congregación oyen a Dios sobre sus matrimonios. ¿Qué pasó con los matrimonios? Hablando de matrimonios, un joven vino con su prometida. Él dijo, quiero casarme con ella. Dije, un minuto, y estoy escuchando, y Dios dice, ella no será su esposa. ¿El quién es esposa? Dije, ¿dónde está tu esposa? Él dijo, no tengo esposa. Yo dije, no, ¿dónde está tu esposa? Él dijo, no lo sé, hace veinte años me divorcié. Dije, ¿dónde está ella? Y dijo, no lo sé, no he hablado con ella. Yo dije, antes de que hable contigo sobre casarte con esa mujer, quiero que vuelvas y le preguntes a Dios quién es tu esposa. Averígualo. ¿Qué hará Dios con tu vida? Él volvió y dijo, ¿sabes Gary? Sí, lo sé, no puedo creerlo. Ni siquiera recordé su nombre cuando me preguntaste dónde estaba ella. Era como si hubiera desaparecido. Él dijo, pero de pronto yo sentí este amor por ella. Y pensaba, bien, ¿qué pasó con la chica que trajiste aquí? Ya sabes cómo está esto, ¿verdad? ¿Qué oyó ella de Dios? Ya sabes, ella finalmente encontró al que buscaba, ¿sabes? Y este joven oyó a Dios. ¿Y qué hizo? La encontró en California. Voló allá y le dijo, tuve la más extraña experiencia. Fui con este pastor y dijo, ¿qué dice Dios? Y fue a verla. Se volvieron a casar. Ahora están juntos, caminando con Dios, cumpliendo. ¿Qué pasa en la vida de las personas si no dicen, basta? Dios está presente en mí. Hay un Dios vivo con el que yo vivo. Él habla conmigo. Somos el cuerpo de Cristo. Lo oímos. Estamos conectados para oír a Dios. Es más fácil obedecer a Dios que desobedecerlo. Y por curiosidad, has hecho varios cambios, pero los cambios fueron fáciles. Lo que no es tuyo, Dios, fuera. Y Él ha hecho cambios. ¿Cuántas personas, dirías, desde que hiciste los cambios han sido salvadas? ¿Cuántos milagros, cuántos matrimonios restaurados? Dime sobre eso. Bueno, lo vemos constantemente. Acabamos de tener 750 personas salvadas el mes pasado en nuestros altares. Ya ves, es mucho mejor hacerlo a la manera de Dios que a la tuya. Sí. Ah, sí. Bien, yo quiero saber qué le enseñas a tu congregación para que puedan todos oír la voz de Dios. ¿Quieres oír eso? Ah, yo sí. Volvemos. Muchas gracias. Gracias. Gracias.